las brujas y brujos verdes son las originales abrazadoras de árboles el brujo y la bruja verde camina por el camino del naturalista del hervorario de la savia y del curandero la tierra su cartilla el mundo natural su salón de clases el mundo natural ofrece muchos regalos pero comparativamente pocas personas en la sociedad actual impulsada por la tecnología los aceptan sin embargo con el resurgimiento de las prácticas basadas en la naturaleza y la conciencia ambiental las brujas verdes están emergiendo una vez más como guardianes de la naturaleza y de la relación de la humanidad con nuestro planeta el brujo y la bruja verde usa los dones de la naturaleza para mejorar el bienestar del cuerpo físico del espíritu del alma y del medio ambiente en épocas anteriores muchas personas practicaban la brujería verde lo llamarán así o no las parteras hervorarios chamanes y otros curanderos conocían los poderes de las plantas tanto medicinales como mágicas y aprovechaban los botánicos para todo tipo de propósitos también sintieron una fuerte conexión con la tierra las estaciones y los ciclos de la vida de hecho sus propias vidas dependían de existir en armonía con la naturaleza la obra de los brujos verdes modernos los brujos y brujas verdes de hoy siguen los pasos de sus antepasados honran la tierra y todos sus habitantes como rocas plantas y animales utilizan ingredientes de la naturaleza para inventar remedios y lanzar hechizos en particular hierbas y cristales trabajan así para proteger el medio ambiente y tratan de vivir en armonía con toda la creación pueden interactuar con los debas elementales o espíritus que protegen la naturaleza utilizando su intuición crean un canal de comunicación entre el mundo natural y el humano un brujo y bruja verde suele trabajar sola con la naturaleza como pareja históricamente las brujas verdes vivían separadas de la comunidad aquellos que necesitaban los servicios de una bruja así viajaban para verla tal vez a lo alto de las colinas o en el borde del bosque usaron las propiedades de las plantas y los árboles a su alrededor para curar a otros en estos días es más probable que encuentre un brujo y una broja verde viviendo en el medio de una gran ciudad o en los suburbios y es probable que su jardín sea pequeño tal vez sólo algunos contenedores en un porche o en un invernadero de la ventana de la cocina podría trabajar en la oficina o en ventas o en la industria de servicios quizás ella esté en el campo de la medicina o es maestra o madre del tiempo completo el brujo y bruja verde de hoy entiende que no puede restaurar el equilibrio de la naturaleza aislándose de la naturaleza debe llevar sus conocimientos y dones al resto del mundo las ciudades las super autopistas y las áreas deforestadas lugares donde la humanidad ha dañado la naturaleza necesitan los poderes curativos de una bruja verde viviendo en el camino verde un brujo y una bruja verde no se define por el lugar donde vive o lo que hace para traer a casa un cheque de pago tampoco se limita a trabajar con flores árboles y hierbas lo que hace un brujo y bruja verde es su relación con el mundo que le rodea su ética y su afinidad con la naturaleza no se limita a practicar la brujería verde hacer pociones y lociones ungüentos curativos y test vive el camino verde el camino del brujo y la bruja verde combina aspectos tanto de la brujería como del chamanismo pero no es absolutamente ninguno es un camino interesante e intensamente personal que integra habilidades gustos y disgustos el clima de una ubicación geográfica particular y la interacción con la energía del entorno la curación la armonía y el equilibrio son claves para la práctica y la perspectiva de la vida del brujo y bruja verde estos conceptos incorporan tres enfoques distintos 1 la tierra su entorno local como el planeta 2 la humanidad en general al igual que su comunidad local amigos y conocidos 3 usted ya sea que elija cultivar su propio jardín instalar paneles solares en su hogar recoger la basura al costado de la carretera o participar en un movimiento para proteger la vida silvestre depende totalmente de usted aunque arraigada en el pasado antiguo la brujería verde no es tanto una tradición como una adaptación personal a un ideal ningún cuerpo de conocimiento formal se transmite a través de un entrenamiento cuidadoso ninguna mente grupal establecida a la que esté conectados por ceremonias sagradas realizadas por ancianos el poder del brujo verde proviene de participar en el milagro que es la vida de sintonizarse con las energías del entorno que lo rodea en lugar de esforzarse por acumular poder aprovechar los flujos de energía que ya existe dentro y alrededor de la tierra el desafío es cómo caminar por un camino verde hoy en una época de estrés ambiental industrialización masiva y urbanización